Y quiero invitarles a ponernos de pie y sé que el Señor nos va a hablar así como Él ha estado hablando a mi vida y es mi deseo que usted también abra su corazón para que podamos aprender más de su palabra. Quiero que vayamos al libro de Salmos, si me pueden acompañar, Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139 y vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor del versículo 13 al versículo 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo curto fui formado y entrejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Señor Jesús venimos ante tu presencia. Señor primeramente darte gracias porque tu espíritu se ha movido ya de una manera especial. Hemos podido sentir tu poder, tu presencia a través de las alabanzas, a través de tu momer. Señor te pido Señor que usted estará trayendo a cada uno de nosotros un corazón sensible, pero también un oído atento a tu palabra. Señor es mi deseo, Señor que tú hables Señor aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento mis amados hermanos. Me encanta esta escritura porque es muy hermosa. Dice la palabra Señor, tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Yo no sé si usted está contento y agradecido con el Señor que Él lo formó a usted. Que Él antes de que usted haya nacido, el Señor ya tenía un plan, ya tenía un propósito y Él tenía algo especial para con usted. Y en esta tarde quisiera hablarle sobre el título Confiando en el proceso. ¿Cuántos han sabido que pasamos por procesos delante del Señor? Y quiero que hablemos sobre un proceso en particular y es el proceso de la mariposa. La oruga es una larva de mariposa. Las orugas comen bastante y crecen rápidamente. Cuando la oruga termina de crecer, forma una pupa, también llamada crisaldia. Una vez dentro de la crisaldia, la oruga sufrirá una transformación llamada metamorfosis. Y emerge una hermosa forma de mariposa. Y yo no sé ustedes muchachos, pero desde pequeños nos enseñan el proceso de una mariposa en la escuela. Allá en Puerto Arte me recuerdo que cuando estábamos chiquitos nos traían aquí a los Moody Gardens. Nos traían ahí para nosotros ir a un viaje escolar y ver miles de mariposas. Nos llevaban y nos daban un papel y colores para nosotros poder dibujar lo que nuestros ojitos podían mirar. Lo dibujábamos con tanta emoción porque mirábamos un cuarto lleno de mariposas. Mirábamos un cuarto lleno de cosas chiquitas pero hermosas. Y sé que cuando íbamos creciendo, ahí en el mismo Moody Gardens ponían unos video clips de National Geographic Channel. Y nos ponían a ver todo el proceso de cómo era una mariposa y cómo era bien lindo. Yo me recuerdo que yo iba a estos eventos de la escuela y abría mi mente a la hermosura que era una mariposa. Cómo niños nos traían, nos atraían los colores de la mariposa y cómo las alas automáticamente eran como gemelas. Cada cara ala tenía algo especial pero como que la otra ala también eran gemelas, era algo hermoso. Y mirábamos eso y se miraba tan bello. Pero si ponemos atención había una parte de ese proceso que como niños no le poníamos atención y era la parte del huevito. Antes de ser una mariposa hermosa, antes de ser algo grandioso, antes de ser algo que llamaba la atención, comenzaba con algo tan pequeño y era con el huevito. Y en eso no nos deteníamos muchas veces. Y mire lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciéndome, antes que me formaste en el vientre te conocí. Y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. O sea, soy un huevito, soy algo pequeñito. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú. Y dirás todo lo que yo te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando Dios estaba hablando a Jeremías, él estaba hablando en un estado muy vulnerable para él. Él se sentía muy pequeñito, se sentía que no había propósito, sentía que qué es lo que tú realmente quieres hacer para conmigo. Y cuántas veces nos hemos encontrado de esa manera delante del Señor. Y le hemos dicho Señor, pero yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir. Señor, yo quiero que tú me uses. Y qué hermoso es saber que desde antes de que usted y yo naciéramos, el Señor ya tenía planes. Ella tenía algo dotado para cada uno de nosotros y eso es hermoso de pensar. El inicio de cada proceso siempre será vital. El inicio de cada uno de nosotros hay una ADN de posibilidades. Antes de que usted y yo naciéramos, el Señor puso un ADN de posibilidades. Mi hija puede ser esto, mi hija puede ser otro. Yo la puedo usar de esta manera, yo la puedo usar de esta otra manera. Dios es tan bello que antes de nosotros ser formados, ella tenía planes y propósitos. Ya había un ADN celestial para cada uno de nosotros. Y de esos elementos también vienen instrucciones para con nosotros. Así como lo fue con Jeremías. Ella tenía planes, ya tenía instrucciones, ya le había dicho qué es lo que él quería que hiciera. Sin él saber cuál era el propósito para con él. Y para mí eso es tan hermoso de pensar que cada uno de nosotros fuimos plantados y fuimos con planes y propósitos de nuestro Dios. Es por eso que cuando usted madre, usted padre, el Señor nos da regalo de tener un bebé. No esperamos muchos días, no esperamos meses, no esperamos años. Ya cuando pasan los 40 días rapidito, lo primero que queremos hacer es presentar a nuestros hijos delante de nuestro Rey. Porque como padres nosotros creemos que nuestros hijos tienen propósito. Y por eso cuando están chiquititos nosotros venimos, hablamos al pastor y le decimos, Pastor ya me nació mi criatura, quiero presentarla delante del Rey. Y por eso es que varios de ustedes que han crecido en iglesia desde chiquitos fueron presentados. Porque sus mamás y sus papás creyeron que había propósito en cada uno de ustedes. Y qué hacemos, traemos la cosa más hermosa que el Señor nos ha regalado y se la traemos delante de nuestro Rey. Mira lo que dice Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Una mamá no carga cualquier cosa, una mamá carga la herencia de Jehová. Que dice la palabra de Dios que es estima, el fruto de nuestro vientre. Así que mamá si usted está embarazada, usted tiene un propósito grande dentro de usted. Usted tiene algo muy hermoso dentro de usted. Cuando los padres terrenales reciben en sus hogares a los hijos. A cada uno de nosotros es asumida la responsabilidad de amarlos, de valorarlos, de enseñarles y de guiarles en la vida terrenal. Pero también cómo es que debemos de vivir para algún día ver a nuestro Señor. Cuando estamos en el camino de Dios, hacemos lo que hizo Ana. ¿Saben lo que hizo Ana? Dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Porque por este niño oraba y Jehová me lo dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Estamos hablando de una criaturita chiquita. Estamos hablando de un bebé pequeñito. Estamos hablando que para muchos un propósito chiquito. Pero cuando delante de los ojos del Señor nosotros entendemos qué es lo que tenemos. Desde chiquitos los traemos y nos presentamos. Porque les decimos al Señor por este niño yo oraba. Por este niño yo me derramaba delante de ti. Y te lo dedicaremos. Y por eso muchos niños desde comienzo comienzan a venir a la iglesia. Y qué hermoso es saber que había un propósito en cada uno de nosotros. Muchas veces hemos escuchado la frase. Oh, fue un mistake. No lo estábamos planeando. El bebé llegó de sorpresa. Pero sabe que es hermoso de pensar que cada uno de nosotros no fuimos una casualidad. Porque aún para nosotros poder llegar a ser embrión. Tuviste que pasar miles y miles y miles de células para llegar a ser un embrión. Así que antes de llegar a ser un embrión. Tú ya peleaste. Tú ya luchaste para llegar a ser un embrión. Por eso es que dice la palabra del Señor. Mi embrión vieron tus ojos. Antes de ser un embrión yo ya había luchado. Yo ya había llegado para llegar a ser un embrión. Así que cada vez que usted escuche la frase. It was a mistake. No, it wasn't a mistake. You fought to be an embrión. You fought hard to be where you're at right now. Y sabe que en este proceso de la larva. Este proceso pequeñito. Este proceso. Siempre llega con un rol muy importante. Un propósito muy importante. Y en este momento quiero hablarle a una mamá y un papá. Lo que usted tiene en la casa es algo grande. Usted no sabe si dentro de su casa usted tiene el que va a cambiar la generación venidera que el Señor le ha dado a usted. Sabe que yo he tenido conversaciones con mis hijas. Y yo les he dicho yo pasé por esto para que tú no lo vuelvas a pasar. Hay cosas que el Señor a mí me ha sanado para que tú no tengas que pasar por ellas. Y muchas veces como padres nos tenemos que levantar fuerte. Porque es en esta temporada, en la temporada de larva que el Señor a usted y a mí nos ha dotado como incubidoras espirituales para nuestros hijos. Es nuestro trabajo en casa declarar que tenemos en casa. Es nuestro trabajo como mamá y papá ver esa criaturita y decir dentro de mi casa hay algo poderoso. Tal vez ahorita está corriendo pero dentro de mí, dentro de mis entrañas. Dios está creando algo grande y es en esta temporada mis amados hermanos que muchos de estos muchachos no tienen y no tienen la dicha que mamá y papá estén en la iglesia. Tal vez aquí no, pero en muchos lugares yo he sido testiga que los muchachos vienen solos a la casa del Señor. Y yo vengo a hacer un llamado a padres espirituales, a madres espirituales en este lugar. Si usted vio habían bastantes jovencitos y yo no conozco quien viene con su mamá y quien viene con su papá. Pero usted sí y si aquí hay un jovencito, una jovencita que no viene con mamá y papá. Es mi deseo y mi oración que en esta tarde usted se embarace espiritualmente sobre uno de estos muchachos. Y decir yo te voy a cuidar y yo voy a ser tu mamá espiritual. Porque es en esta temporada mis amados hermanos que nuestros muchachos están en una incubadora espiritual. Cuando nuestros niños, cuando nuestra juventud todavía no ha llegado al segundo proceso. Esta situación es muy importante. Es un ICU espiritual, intensive care unit. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos. Y si en esta temporada de chiquitos, de larva, llega a pasar algo en sus vidas. Llegan a ser lastimados, llegan a ser golpeados, llegan a ser maltratados. Quiero decirles que hay un Dios que si les ama, hay un Dios que se restaura. Que hay un Dios que protege y es únicamente el Espíritu Santo. Y solo es nuestro Dios que puede llegar y hacer esa terapia intensiva. Y cuando esas cosas pasan en esta edad tan chiquitita. No es la culpa de nuestros muchachos, no es la culpa de ellos. Es porque hacía falta que alguien los cuidara intensamente. Es en esta temporada. Hay un proceso siguiente. Pero antes de esto quiero que miremos esto. Esther capítulo 4, versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Jóvenes, teenagers, this is your time. Este es tu tiempo. Hay un proceso siguiente y es el proceso del gusano. No me gusta decir gusano porque se escucha muy feo. So we're going to say caterpillar stage, okay. Esta es la etapa del caterpillar. Y esta es una etapa donde todo mundo se enamora de ella. Esta es la etapa donde vemos a muchos de nuestros jóvenes. Hay algo muy impresionante cuando la larva llega a su etapa de caterpillar. Dice, dicen que comienza a comer bastante y rápidamente comienza a crecer. Llega de ser una larva a un caterpillar. Pero come, come tanto. Como siempre está queriendo ingerir. Siempre está queriendo comer. Se hace tan grande, tan rápidamente. Y automáticamente comienzan a crecer muchas patitas. Comienza a tener muchas patitas. Entonces, entre más patitas tiene, más puede moverse. Y más puede ir a buscar alimento. Esta es la temporada donde nuestros jóvenes. Usted los ve que quieren ser ujieres. Quieren ser músicos. Quieren ser guardias. Quieren trabajar en la cocina. Quieren trabajar aquí. Quieren trabajar allá. Ese es el proceso del caterpillar. Cuando usted ve a sus muchachos que están queriendo agarrar todo. Pero como que no cachan nada. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Un día quiere ser músico, pero se fastidia porque no aprende rápido. Y después quiere ser predicador y se frustra. Porque como que la palabra no salió con esa fluidez. Que él pensaba que iba a hacerlo. Predicó bien poderosamente en la casa. Pero aquí en el púlpito se le olvidó todo. ¿Sí me explico? Esa es la temporada. That's the caterpillar stage for our teenagers. Esa es la temporada. Quiere cachar de aquí. Quiere agarrar acá. Y comienza, y comienza a comer de todas partes. Because he's excited, he's in love. Está enamorado del Señor. Y comienza, y comienza, y comienza, y comienza. Y comienza a engordarse, y comienza a engordarse. Y comienza a crecer. Esa es la temporada. De bebecito era una larvita chiquita. Que para muchos era. No miraban gran cosa en ella. Pero cuando comienza a crecer. Cuando comienza a hacerse más grande. Es porque está amando lo que él o ella están agarrando aquí en la casa del Señor. Y yo no sé usted. Pero para mí esa es una etapa muy hermosa. Porque usted los ve emocionados. Usted los ve entusiasmados. Usted ve cómo ellos están creciendo. Y crecen, y crecen, y crecen, y crecen. Pero llega un momento donde en esta etapa. Entre más agarras, más agarras. Llega a ser un momento donde ese caterpillar es too chubby. Llega a ser muy gordito. Ya no se puede mover mucho. Porque se ha engordado tanto. Y yo no sé si usted le ha pasado cuando ha comido algo bien rico. Cuando nos hemos sobrepasado. Al ratito como que nos entra pereza, ¿cierto? Nos entra pereza, como que nos da un sueño. Y después queremos un cafecito. Así pasa espiritualmente también. Porque queremos cachar de aquí. Queremos carar de allá. Y queremos llenarnos, llenarnos, llenarnos. Y llegamos a un punto que después nos comenzamos a desesperar. Porque estamos tratando de agarrar de todas partes. Pero como hay algo que no hemos hecho. En esta área, en este momento, en esta etapa. Algo comienza a suceder. Y quiero que vayamos al libro de 1 Corintios capítulo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. El Señor es la tierra y su plenitud. Como comienza diciendo. Todo me es lícito, pero no todo me conviente. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. En esta temporada, en el Caterpillar Stage. Nuestros jóvenes han llegado a querer ingerir, ingerir. Agarran de aquí, agarran allá. Y es muy peligroso, ¿sabe? Porque cuando tú tienes anhelo de crecer. Tienes anhelo de llegar de cerca al Señor. Por eso es que a veces nuestros jóvenes se confunden. Porque escuchan, prédica de aquí, prédica de allá. Música de aquí, música de aquí. ¿Sabes lo que estoy tratando de decir? Agarran de todas partes. Pero dice la palabra del Señor. Que tenemos que saber procurar. Aprender de nuestros ancianos. Es en esta etapa cuando están en el Caterpillar Stage. Que tenemos que saber que tenemos que acercarnos a un varón de Dios. O una mujer de Dios. Porque estás creciendo. Estás queriendo absorber de todas partes. Pero como no has encontrado tu propósito. Todavía te frustras. Como no has encontrado tu propósito todavía. Entonces como que te enojas. Porque no has encontrado tu propósito todavía. Entonces comienzas a cuestionar. ¿Será que realmente estoy haciendo algo para Dios? ¿Será posible que tal vez esto no es para mí? Pero no es eso. Sino que el Señor quiere. Que tú comiences a ser guiado. Es en esta temporada que tenemos que buscar. Que el Señor sea el que nos guíe. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si vamos al libro de Filemón. Capítulo 1, versículo 8 en adelante. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo. Para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor. Siendo como yo Pablo. Ya anciano y ahora además. Prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. A quien engendré en mis prisiones. El cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo. Para que en el lugar tuyo me sirvieses. En mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Para que tu favor no fuese como de necesidad. Sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti. Por algún tiempo. Para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo. Sino más como esclavo. Como un hermano amado. Mayormente para mí. Pero cuando más para ti. Tanto en la carne como en el Señor. Así que. Si me tienes por compañero. Recibirle como a mí mismo. Y si en el algo te dañó. O te debe. Ponlo en mi cuenta. Yo Pablo. Lo escribo de mi mano. Y lo pagaré. Por no decirte. Que aún tú mismo. Tú me debes también. En esta temporada. Es muy necesario. Que nuestros jóvenes. Nuestros jovencitos. Nuestras doncellas. Comiencen a buscar. A quien. Pueden ser de bendición. Como. Como lo fue. Como lo fue Pablo. Dice la palabra del Señor. Que. En unos versos anteriormente. Vemos que Pablo está tan frustrado. Con Marcos. Podemos ver. Como también está frustrado. Con Onésimo. Eran dos jovencitos. Que querían servirle al Señor. Agarraban de aquí. Agarraban allá. Y estaban siempre. Cerquita de Pablo. Porque ellos querían servir. Ellos tenían tanto amor. Tanto deseo. Pero muchas veces. Cuando hay tanto amor. Y tanto deseo. Llegamos a tener conflictos. Llegamos a tener momentos. Donde nos damos de tope. Porque nuestro carácter. Todavía no ha sido. Ejercido. Todavía nuestro carácter. No está domado. Entonces. Eso es lo que le estaba pasando. A Onésimo. Y a Marcos. Ellos habían entrado. En discusiones. Y en fricciones. Con Pablo. Pero mire que hermosa. Es la palabra del Señor. Cuando Pablo llega. A estar en la prisión. Él pudiera llamar. A cualquier discípulo. Pero él va. Y pide por Onésimo. O sea. El jovencito. The teenager. Que estaba dando lata. Porque estaba queriendo. Trabajar en todo. Y la gente no lo comprendía. Hubo un Pablo. Que invirtió. En él. Así que es importante. Mis amados hermanos. Que cuando nuestros jóvenes. Están pasando por el proceso. Este de nosotros. Invertir en ellos. Tomar el tiempo. Y si vemos. Que está haciendo algo mal. No fastidiarnos. Porque ellos quieren amar al Señor. Ellos quieren servir al Señor. Pero necesitan a un Pablo. Necesitan a alguien. Que tome la disponibilidad. Que tome el tiempo. Que tome los recursos. Que tome ese tiempo. De enseñarle. Y de guiarle. Muchas veces. La razón es que nuestros jóvenes. Se desesperan. Es because. They want to give so much. But they don't know how to give it. Quieren servir. Pero no saben cómo hacerlo. Necesitan una guía. Necesitan un support system. Y yo le doy gracias al Señor. Por los pablos espirituales. Que el Señor puso en mi vida. Cuando yo estaba en mi juventud. Cuando yo quería. Yo quería servir al Señor. Pero como que. No encontraba mi espacio. No sabía. Cuál era mi lugar. Yo no sé si hay jóvenes. Que se identifican. Pero por una temporada. Crees que la música. Es lo tuyo. Y después crees que. Otra área es lo tuyo. Y después te enamoras. De la escuela dominical. Pero te frustras. Porque no sabes qué hacer. Porque quieres hacer algo. Para el Señor. Y estás enamorado del Señor. Pero te llegas a frustrar. Pero gracias a Dios. Por los pablos. Que toman el tiempo. Y comienzan a escribir cartas. Y decir querido Timoteo. Tengo una palabra para ti. Querido Timoteo. Voy a invertir en ti. Así como lo hizo tu mamá. Así como lo hizo tu abuela. Yo también. Como líder. Voy a invertir en ti. Y que hermoso es saber. Hermanas. Hermanos, hermanos y hermanas. Que usted y yo. Podemos ser eso para alguien. A veces nuestros jóvenes. Están queriendo servir. Pero están pasando un momento. Que necesitan la voz. Como de una mamá. Necesitan la voz. Como de una abuela. Necesitan la voz. Como la de un Pablo. De decir cuídate. Por favor. Cuídate. Qué hermoso sería. Si todos nuestros jóvenes. Tuvieran a una mamá espiritual. Una abuela espiritual. Y un líder espiritual. Como lo fue Pablo. Qué sería de nuestra juventud. Si pudiéramos hacer ese trabajo. Tan hermoso. En esta temporada. En la temporada. Caterpillar stage. Ellos están queriendo agarrar. De todas partes. Pero es nuestro trabajo. Cuidarlos. Protegerlos. Y hacer nuestro trabajo. Me encanta esta escritura. Como dice la palabra. El Señor. Te ruego por mi hijo. Onésimo. No era su hijo. Era su hijo espiritual. Dice. Te ruego por mi hijo. Onésimo. A quien engendré. En mis prisiones. Qué significa eso. Que él y yo. Ya habíamos pasado un proceso. Yo ya había invertido en él. Así que cuando él me iba. Y me visitaba en mis prisiones. En mis necesidades. Este muchacho. Que era inquieto. Ahora él me daba palabras. Él me daba esa fortaleza. Mis amados hermanos. Nuestros jóvenes. Pueden llegar. A hacer ese mano derecha. Esa mano izquierda. Ese pie derecho. Y ese pie izquierdo. Si nosotros. Le damos la oportunidad. De hacerlo. Si usted y yo. Hacemos esa parte importante. Que ellos necesitan. Y mire. Continúa siendo este versículo. Pero nada quise hacer. Sin tu consentimiento. Para que tu favor. No fuese. Como de necesidad. Sino voluntario. Cuando llegas a tener. Una conexión espiritual. Con una madre espiritual. Con un padre espiritual. Dice la palabra. Pero el señor nada quise hacer sin tu consentimiento. This means that teenagers. Teens. The youth. You need to find you somebody. Someone you can connect with. Because they're going to tell you the things that you need to hear. Not the things you want to hear. They're going to tell you the things that are going to help you grow spiritually. And they're going to give you the words of wisdom and affirmation that you need. This is the season where you have to connect with your elders. This is the season where you have to become like this. Look what the Bible says. No quise hacer sin tu consentimiento. Para que tu favor no fuese como de necesidad. Sino voluntario. Nobody told me to do this. But out of the love and the respect that I have gained from you. I'm going to have an elder. I'm going to have someone that is going to keep me accountable for. And that's so beautiful to have in your teenager years. It's going to keep you away from a lot of things. It's going to help you. It's going to build you. It's going to mold you. It's going to amplify what God wants to do in your life. Y eso que está diciendo. Onésimo fue eso. Marcos también lo fue. En la vida de Pablo. There were great men. But it took somebody to take accountability for. You can't just run with ministries without having somebody you can become accountable with. Because that ministry is not going to last long. That calling is not going to last long. If you want to run with it, God is going to shorten it up for your love and for your sake because he loves you that much. That's the reason why sometimes you see people that have four, five, six callings and out of nowhere they don't have none. Because they didn't want to submit to someone. They didn't want to be accountable to someone. So because God loves you so much, he's going to cut your little wings. And before you become a beautiful butterfly, he's just going to cut you there. He's going to be like, no, I can't do nothing else with you because you don't want to submit. So submission is beautiful, love submission. Amen la sumisión. Estar bajo la sumisión de un hombre de Dios, una mujer de Dios te puede literalmente salvar la vida. La próxima temporada es la temporada donde literalmente hay que comenzar a hacer cosas que no harías voluntariamente, pero tienes que aprender a hacerlas para poder llegar a sobrevivir en tu propósito. El cocoon season es cuando tú comienzas automáticamente a sentirse solo. Le ha pasado, yo no sé si usted está en esa temporada y si usted está en esta temporada ahorita, dele gracias a Dios porque esa es una hermosa temporada. En la vida de una mariposa cuando está en su cocoon season es cuando automáticamente el círculo que tenías se comienza a hacer más chiquito. Más chiquito y más chiquito. Comenzaste con 20 personas en el altar, pero va a llegar un momento donde esas 20 personas, el Señor dice, that's too many people around you. I want you alone. Es un momento donde es a solas con Dios. The cocoon season es cuando literalmente comienza algo a envolverte. We were singing that earlier today, wrap me in your arms. That's literally the cocoon season. There's a silk that starts forming inside of you when you're in that cocoon season. And you know what forms that silk? Es cuando comienzas a aprender tu intimidad con el Señor. The cocoon season is your intimate season. Es el momento de intimidad tú con Dios. Hace una temporada pasada estabas llena de personas, estabas llena de gente, estabas recibiendo, te estabas poniendo a la disponibilidad de servir, estabas comiendo, estabas creciendo. Pero después llega una temporada diferente y es una intimidad, una temporada de intimidad solo de ti con Dios. Y esta es una temporada hermosa, esta es la temporada, el season of intimacy, cuando comienzan cuatro cosas a suceder. Tu oración comienza a crecer, comienzas a encontrarle amor al leer la Biblia, comienzas a enamorarte de su palabra, comienzas a enamorarte de sus fundamentos, de sus decretos. Comienzas a enamorarte de querer buscar un momento de ayuno, comienzas a enamorarte de saber, Señor Jesús, mis emociones, todo lo que soy, te lo tengo que entregar a ti. And you know what's crazy about the cocoon season? You feel alone because you're no longer wandering around like a little caterpillar all over the place. No, the cocoon season you're by yourself, literally, pero la oración comienza a envolverte, tu vida espiritual comienza a envolverte, la oración comienza a envolverte, la intimidad que comienzas a recibir, a leer la Biblia comienza a envolverte. Esa es una temporada muy hermosa y es la temporada que muchos no queremos pasar. Nos gusta andar ahí pajareando en la Caterpillar stage, pero cuando el Señor comienza a ver que sí tienes algo para dar, el Señor va a hacer algo que no te gusta, te va a remover de todo y va a comenzar a hacer algo personal contigo. Él comienza a envolverte, comienza a envolverte y como eres un Caterpillar y estás gordito, comienzas a sentir, oh my God, Señor me estás sufocando. Cada vez que me envuelve, siento como que me asfixio, siento que cada vez que te envuelves más en tu presencia, siento como que me siento más solito. Siento como que la presencia del Señor es tan hermosa, pero esa presencia me está dando un peso pesado. Vengo a recordarle a alguien en esta noche, solo hay dos pesos, el peso de la presencia del Señor o el peso del pecado. Y los dos pesan mucho, el peso del pecado muchas veces no nos podemos liberar de ello porque no tenemos la fuerza ni la voluntad para hacerlo. Pero el peso de la presencia del Señor vale la pena cargarlo, el peso de la presencia del Señor si pesa, si duele. Hay veces te sofoca, pero es la misma presencia del Señor que te está cubriendo. Y para mí eso es hermoso. Si Dios me va a poner en el lado y me va a encargar en el pie, estoy bien. No voy a poder ver muchas cosas claramente, pero es en ese proceso, en el proceso de la oscuridad que el Señor comienza a hablarte, comienza a susurrarte en tu oído, comienza a darte propósito, comienza a hablarte vida, comienza a darte dirección. Es en ese proceso of the cocoon season that you feel alone, que te sientes que algo te sofoca, que algo es lo que te está irritando. No es que te está irritando, sino que sabe lo que es muy interesante en este proceso. Remember the caterpillar has a whole bunch of little legs. Este gusanito tiene muchas patitas, pero es en ese proceso del cocoon season, cuando comienza a envolverse con esa seda, que cuando estaba estudiando sobre este animalito, literalmente él mismo sin darse cuenta, la razón que siente que se sofoca es porque está quebrando cada una de sus patitas. Está quebrando sus patitas, no llega a tener los mismos ojos y también sus manitas cambian en esa temporada. Y yo cuando estaba leyendo eso dije, wow, Jesus, you're so good. Porque en esa temporada de oscuridad, el Señor comienza a quebrantar todo dentro de nosotros, porque hay partes de nosotros que el Señor ya no le gusta. Hay partes de nosotros que hay veces cuando estamos entrando en una nueva temporada de gloria, en una nueva temporada de intimidad con el Señor, te vas a sentir solo, te vas a sentir tal vez en una etapa oscura. Pero el Señor te está haciendo algo para tu protección, te está enseñando a cómo escucharlo a Él, te está enseñando cómo hablar con Él, te está enseñando cómo acercarte a Él. Y ese gusanito, todas las patitas que tiene comienzan a quebrantarse todas. Y ese caterpillar comienza literalmente a hacerse una cosita chiquitita y todas esas patitas se comienzan a quebrar. Me imagino que eso ha de doler, me imagino que eso ha de ser incómodo. Pero en ese proceso es cuando el Señor comienza a hacer algo grande en su vida, porque comienza a darle ojos nuevos, le da manitas nuevas y comienza a crear algo bien hermoso dentro de ese animalito. Y yo le doy gracias al Señor por las veces que Él me ha quebrado, por las veces que Él me ha dicho Damaris no me gusta esto de ti. Y yo le he dicho muchas veces Señor quiebrame, quiebrame las veces que me tengas que quebrar, me va a doler, it's ok. Pero estoy en tus manos, eres tú el que me envuelve, eres tú el que me está cuidando. En ese proceso de dolor yo estoy en tus manos, en ese proceso de dolor tú me estás afirmando, me estás dando algo nuevo, estás produciendo algo hermoso dentro de mí. Y aunque muchas veces no veamos lo hermoso que el Señor está produciendo dentro de nosotros, trust it, confía el proceso, confía el proceso donde te sientes solo. Confía el proceso donde te sientes que todo dentro de ti se desgarra, confía el proceso donde te sientes que esa intimidad con el Señor está quitando tu círculo. Confía en el proceso cuando tú te sientes que solo eres Él y tú. Sabes que yo le doy gracias al Señor por esos momentos, sé que algo que yo he aprendido en mi caminar con el Señor. Es que entre más el Señor se quiere acercar a mí, más me aleja. Más me aleja de las cosas que me hace sentirme confortable. Me aleja de las cosas de las cuales yo me quiero agarrar. Y Él comienza a llevarlos. Y muchas veces duele, muchas veces a un ministerio es que tú te quieres agarrar. Él dice, no baby girl, that's not for you no more. Él comienza a quitarte ciertas cosas, cosas que te querías tú aferrar. Y el Señor dice, no, eso ya no te pertenece a ti, pero solo tengo un momento de intimidad conmigo. Y yo le doy gracias al Señor por esos momentos. Y hay alguien que se tiene que enamorar de ese momento, de sentir una intimidad cercana a su Rey. Ese es un momento muy hermoso. Y lo hermoso de esos procesos es que el Señor está guardando tu corazón. Porque cuando usted y yo nos queremos salir de ese proceso, de cocoon season. Si tú te sales antes de tiempo, you're not going to fulfill your purpose. So you know what's going to happen? You're going to hurt yourself. Por eso es que hay muchos jóvenes que usted miraba que hacían tantas cosas. El Señor estaba haciendo algo poderoso en ellos. Pero ellos se quisieron salir de esa protección divina. ¿Y qué es lo que pasa? Después entra el pecado. Después entra la lascivia. Después entra el rencor. Después entra la inseguridad. Después entra el falta de amor. No podemos perdonar. We're literally opening the gates of being hurt. Cuando nosotros no nos queremos cubrir con esa protección divina del Señor. Nosotros nos exponemos para que el mundo nos dañe. Para que nosotros mismos entremos en procesos que no eran el propósito de Dios. Pero como nos quisimos salir del propósito de Dios. Ahí vienen las heridas. Ahí viene el dolor. Abrimos la puerta a pecado. Abrimos la puerta a ser lastimados, a ser dañados. Es en esa temporada donde tenemos que cuidar muchas cosas. Tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor. Tenemos que cuidar nuestras emociones. No abrirte tu corazón a todo mundo y a todo rey mundo. Yo nunca he entendido por qué los jovencitos tienen novios tan temprana edad. Y lo digo porque no me fue muy bien. Entonces, entre más temprano abres tu corazón a ciertas cosas, estás abriendo algo que el Señor no tenía en plan. No, no, no había propósito en ello. What was the reason of dating so young, my baby? What was the reason? We date to get married, not date to fool around. Y muchas veces esa es una puerta abierta, esa es una cabida que nosotros permitimos cuando nos estamos saliendo de la protección de Dios. Nos estamos saliendo de lo que Dios estaba queriendo cuidar. Él estaba queriendo cuidar nuestras emociones. Él estaba queriendo cuidar nuestro corazón. Él estaba queriendo cuidar esos planes y propósitos. Pero nos sentíamos solos. Nos sentíamos que necesitábamos hablar con alguien. Necesitábamos abrirnos. Pero era en ese momento cuando el Señor quería que tú fueras su amado. Que tú fueras al que tú desearas. Es en ese momento donde nos tenemos que enamorar de nuestro Rey. No enamorarnos de otras cosas. No enamorarnos de este mundo. Enamorarnos de Él. Es una temporada muy, muy, muy importante. No intentes salir de esa época de la cocuna. Déjame cuidarte de ti. Déjame cuidarte de ti. Él tiene mucho que dar. Tú tienes mucho que dar, pero no vas a salir de ahí. If you're trying to get out of that season. There's a season for everything. Mira lo que dice la palabra del Señor, capítulo 5 de Pedro. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es el propósito de Dios en esta temporada. El perfeccionarnos, el afirmarnos, el fortalecerlos y establecernos. Y cuando nos salimos de ese proceso, es cuando llegamos a sentir mucho dolor, abrimos puertas que no debimos de haber entrado. Pero sabe que esa también, esta temporada es lo que ya nos comienza. Si podemos soportar esa temporada, el Señor comienza a hacer algo hermoso en cada uno de nosotros. Él comienza a abrir puertas, Él comienza a usarte, Él comienza a hacer cosas grandes. Pero también es una temporada donde nosotros tenemos que decir, ya cuando hemos salido de ese cocoon stage, Dios comienza a abrir puertas, Dios comienza a usarte, Dios comienza a hacer cosas grandes en tu vida. Pero hay una escritura que a mí siempre me ha llamado la atención, Salmos 26, capítulo 26, versículo 2, dice Escudriñame, oh Jehová, y pruédame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmos 139, versículo 23 al 24, dice Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esta debe de ser nuestra oración diaria. Escudriñame, oh Dios. Eres jovencita, eres un joven y quieres servirle al Señor. Cuando Él comienza a usarte, cuando Él comienza a hacer cosas grandes para ti y para el ministerio que el Señor te tiene. Hay una pregunta que tenemos que hacer diariamente. Y esa pregunta debe ser, examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Queremos ser usados por el Señor, va a llegar un momento donde tenemos que realmente decirle Señor estoy listo. Pero en el momento que el Señor comience a abrir puertas. En el momento que el Señor comience a hacer cosas en tu vida. Hay que comenzar a decirle Señor que nada se me sube a esta cabecita. Que no crea que soy yo cuando estoy orando que está sanando a los enfermos. Es tu poderosa mano que está usando esta mano, esta mano para sanar a los enfermos. Cuando comencemos a predicar que no creas que son tus palabras, son las palabras de Dios que están siendo usadas por tu boca. Que cuando nosotros comencemos a alabar a nuestro Señor, cuando comencemos a adorar a nuestro Rey. No son tus habilidades, tus habilidades te las ha dado Dios. Entonces al final de los días, Él es digno, Él es merecedor, nosotros no. Él es, Él es el que es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda exaltación. Dice la palabra del Señor no a nosotros o Dios sino a tu nombre sea toda la gloria. Y qué hermoso de pensar que en algún día si nosotros nos dejamos usar. El Señor quiere usar tu vida, Él quiere usar tus propósitos, Él quiere usar tus talentos. Pero toma un corazón de que alguien haga esa determinación. Y yo no predico largo así que mis hermanos, from the piano. Y siento en mi corazón que muchas veces la razón que no podemos ver los propósitos de Dios en nuestras vidas es porque queremos brincarnos ciertos procesos. Porque queremos brincarnos áreas en nuestras vidas que el Señor quería que usted y yo pasáramos. Si te vas a empezar, y allá hay una sola Vogel, Jesús, Dios, Él, 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 Él que sea, Dios, Él, 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 Él que es cuando nos vamos a ver. Y a lot de los que no nos vamos a ver. Esa es mi corazón, pero a lot de los que no nos vamos a ver. Porque es difícil de ir a la process. Es difícil de entender que tu calling y lo que Dios tiene para ti comes con la price. Y esa price no va a ser comfortable. That price at times is going to hurt. At times you're going to feel suffocated. At times it's going to feel unfair. At times you're going to feel that you're giving up too much. But there's nothing better than to serve God and to live for Christ. There's nothing better. Me encanta la palabra la palabra que leímos al comienzo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. This is somebody that's thankful. This is someone that knows that it was Jesus that did something in their lives. It's someone that is speaking out of thanksgiving. It is someone that is speaking out of the fact that they know that they don't deserve the calling. They don't deserve the purpose. They don't deserve what God is gifting them. Dice estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo. En lo corto fui formado. Mosea you allowed me to go to that cocoon stage. You allowed me to feel alone. You allowed me free. It was your love it was your protection that separated me at a season in my life. That's what he's saying. You separated me because you loved me that much. You separated me from sin. You separated me from those relationships that weren't supposed to be because you loved me that much. no fui encubierto de ti mi cuerpo. Bien que lo oculto fui formado y entregido. Entregido. That covering, that silk, his word, his power, his mercy, his spirit. En lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar alguna de ellas. The purpose that God has for your life, young adult, teenagers, it's going to come and pass. Those dreams that you have, you know, when I was a little kid, I dreamed big. I used to dream big. And I thank God for parents that allowed me to dream big. I always knew that I wanted to marry a man of God. and I knew that God had a plan and he had a purpose. But it was in those moments that I tried to get out of that cocoon stage and I wanted to do things my way that allowed hurt to come inside of me. And those moments of brokenness, they should have not came to my life. I should have never had to gone through them. But sometimes the choices that we make, we allow that process to hurt so bad. But God has come to remind someone today there's a reason why you feel suffocated. There's a reason why you feel that you can't move a lot. There's a reason why you feel that you want to run, but you're in the most beautiful season of your life. It's a moment of intimacy with Christ. It's a moment where God wants to speak for you. He wants you to learn how to talk to Him. He wants to learn to have a relationship with you. It's in that beautiful stage that God speaks truth to your life. It's in that beautiful stage where you fall in love with your calling. It's in that beautiful stage where you say, God, nothing is going to separate me from you. It's in that beautiful stage. And if you can overcome that stage that feels that it's just breaking you, that stage that you just think that they're not allowing me to move, I want to do this, I want to do that. Give it to Christ. And when you get out of that stage, you're going to be ready to soar. You're going to be ready to do great things. Don't skip your space. Don't skip the process. Allow those processes to come through your life. And I want to make an altar call for those that are willing to allow God to finish the work in them. This is not a jumping speech. This is not one for you to go running around. This is one for you to accept the process that you're in. If you're just starting and you just don't know where to go, you don't know where to run to, you want to do so much, you need a mentor. You need someone to guide you. You need someone to help you. You have so much to give and we need you. God has called you for this time, for this moment. But he doesn't want you to be any kind of Christian. He wants you to fall in love with him. He wants you to love him so much that in every season that you're in, you're going to love it. You're going to embrace it. And you're going to hold it close to your heart. Hay temporadas en nuestras vidas de las cuales hay veces queremos nosotros salirnos, no queremos ser parte de ellas, queremos ser parte del brinco de salto, queremos ser parte de todo lo bonito, pero lo que es la intimidad con tu rey te va a costar mucho trabajo, va a costar mucho el encontrarle amor y pasión a la oración, te va a ayudar en tus pruebas más grandes el enamorarte en leer la biblia en empaparte de ella te va a dar palabra y te va a dar unción para el día malo del día del mañana pero si no aprendemos a enamorarnos acercarnos a nuestro rey todos los planes y todos los propósitos que Dios tenga para con nosotros no se van a dar tenemos que amarnos de esta etapa de nuestro proceso de amar la sumisión de amar su palabra de amar enamorarnos de él de enamorar esa intimidad con nuestro rey la intimidad de Dios te va a llevar a tu propósito la intimidad con tu rey te va a dar propósito pero tenemos que enamorarnos en esta noche quiero ser llamados a esas mamás y esas papás espirituales si usted ve a un muchacho aquí que su mamá y su papá no vienen es mi deseo en esta noche que usted tome cada uno de estos jóvenes como un hijo espiritual yo le doy gracias al Señor por las madres espirituales que el Señor me dio mientras yo iba creciendo lo necesitaba necesitaba esas palabras necesitaba esas votaciones divaciones yo necesitaba muchas veces llegar a orar por mí en un altar así yo estaba en un proceso en varios procesos y cada vez el Señor siempre usó una mujer siempre usó un hermano a poner sus manos sobre mí y hablar palabras de vida ellos necesitan esto ellos necesitan un Pablo que no se desespere sino que vea propósito en ellos que en el momento que ellos fallan en el momento que ellos hagan algo que tal vez sea de su desagrado necesitan alguien que los abrace alguien que les diga tu propósito no se ha acabado tu llamado no se ha acabado pero el Señor está llamando eso en esta noche Dios quiere que nos enamoremos del proceso pero si usted ya es un anciano estos jóvenes los necesitan si usted ya es alguien maduro they need you invest in them they're worth investing in yo le doy gracias a Dios por aquellos que nunca se dieron por vencidos de nuestros jóvenes si usted se siente en un proceso desesperante en esta noche abrace su proceso ame su proceso porque Dios tiene planes grandes para cada uno de nuestros muchachos pero ellos nos necesitan a nosotros necesitan sus oraciones esta es la generación de la hora esta es la generación que el Señor va a usar para un avivamiento más grande estamos viviendo algo hermoso ahorita pero estos muchachos el Señor los va a usar para cosas más grandes pero tiene que haber una iglesia que crea tiene que haber ancianos que crean tiene que haber madres espirituales que crean padres espirituales líderes espirituales que crean que digan en ellos hay propósito tengo que invertir tengo que orar tengo que aconsejar pero el propósito de Dios no se ha acabado apenas está comenzando en el nombre de Jesús no se ha acabado no se ha acabado no se ha acabado no se ha acabado